Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Portal UNCE. Hoy tenemos una nota especial sobre las investigaciones de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. En este contexto del Mundial, de este evento que estamos disfrutando todos a nivel mundial, hemos convocado a un estudiante y a un profesional de la Sociología, quienes nos comentan acerca de estudios que han realizado acerca del fútbol, tanto masculino como femenino. Y para finalizar, tenemos el día a día de un docente y también vicedecano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Así empieza Portal UNCE. Estudiantes de la carrera de Electromecánica están estudiando e investigando un tema. Sí, es sobre cámaras de maduración para la producción de salamis y quesos para los pequeños productores de Santiago del Estero. Quedate y mira este microciencia. En el marco del Plan de Mejoramiento de Enseñanza de las Ingenierías, la UNCE está realizando actividades estratégicas junto a los alumnos para facilitar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el cursado de sus carreras. Nosotros estamos abocados a la enseñanza de la ingeniería. Esta es una demanda mundialmente necesaria para, sobre todo, apuntalar el desarrollo de los pueblos. En Argentina se ha lanzado el Plan de Formación de Ingenieros, que tiende a aumentar la matrícula de estas carreras, que si bien son muy importantes para el desarrollo de los pueblos, son a veces difíciles. Y entonces se ensayan nuevas metodologías y maneras de enseñarla para que los chicos también a su finalización adquieran las competencias que se requieren. Que ellos, en este caso, aprenden a hacer, haciendo, y ellos tienen que saber hacer y además tienen que aprender cómo pueden ir generándose su propio conocimiento, los avances vertiginosos que hay de la ciencia y la tecnología, así que ellos permanentemente tengan que estar actualizados. Nosotros formamos un proyecto interdisciplinario. Están ingenieros electromecánicos, electrónicos, eléctricos e ingenieros en alimentos y hemos diseñado tecnologías, en este caso para madurar salames, elaborados con carnes de cabra, para madurar quesos, elaborados con leche caprina, todos apuntando entonces a tener productos saludables, higiénicamente sanitarios, con agregado de valor. El proyecto consistía en la modificación de una cámara que era de germinación de semillas y la hemos tenido que modificar para que sea una cámara de maduración de salames. El verdadero desafío de este proyecto era realizar esto con limitados recursos. Lo interesante de este proyecto ha sido que era un proyecto multidisciplinar donde hemos trabajado con compañeros de distintas ramas de la ingeniería y esto nos ha enriquecido porque hemos trabajado con electromecánicos, con los alimentos y por suerte ha resultado exitoso el proyecto y hemos logrado un objetivo común. Esta cámara posee un sistema de refrigeración, un sistema de calefacción, un sistema de generación de humedad, que es un generador de vapor y tiene un sistema que controla la cantidad de tiempo, o sea, la cantidad de días en la que está en una etapa y en la otra. Hay diferentes sistemas que pueden ser aplicados para producir un determinado producto. Ellos analizan y buscan el de menor costo, pero que a su vez sea factible técnicamente hacerlo y económicamente hacerlo, porque ellos pueden ser que diseñen una estrategia de desarrollo que sea muy buena, pero muy costosa. Entonces, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que la tecnología que se desarrolle sea apropiable, es decir, posible de ser transferida a un pequeño productor como es el que caracteriza al que vive en nuestra sociedad. En el marco del proyecto de enseñanza de la ingeniería, hemos realizado una cámara maduradora de quesos, en la cual controlamos temperatura, humedad, cambio de aire dentro de la cámara, buscando una maduración óptima, sería en este caso de los quesos. Como algo novedoso, se la puede controlar mediante mensaje de texto. No solo controlar, sino también obtener información de la misma. La máquina solo le manda el módulo, un módulo de GSM, envía la información al operario, sería temperatura, humedad, cuánto tiempo falta para una etapa, para otra. La maduración del queso depende de tres etapas. Entonces, también a veces es importante para la gente que está estudiando esto, en qué etapa está. Aproximadamente es un mes el periodo de maduración. Un estudio de la Unión Industrial determinaba que nuestros quesos no son competitivos, porque no tenemos estandarizados los diferentes procesos. Nosotros, al poder madurar a condiciones establecidas de temperatura y humedad un queso, eso nos permite que nosotros podamos estandarizar la producción y tener un producto homogéneo independientemente de la época del año. Por ahí, estos productos, como un salame, por ejemplo, son elaborados en el sur de la provincia de Córdoba, en sótanos, donde mantienen una temperatura fresca ambiental. Eso es difícil aquí en nuestro NOA por las altas temperaturas reinantes. Entonces, nosotros tenemos que independizarnos de las condiciones ambientales y poderlo hacer en un ambiente higiénico, sanitario, seguro. Las ventajas de estas aplicaciones significarán una mejora en la producción de estos alimentos, tanto en condiciones de higiene y seguridad, y un beneficio para los pequeños productores por el bajo costo económico que requerirá acceder a esta tecnología. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Portalunce.